Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Gela y en este vídeo quiero contarles por qué decidí levantarme por un mes a las 5 de la mañana. Creo que todos a lo largo de nuestra vida siempre encontramos un punto en el que decimos, quiero hacer esto, pero no tengo tiempo. Siempre vemos el tiempo como algo que nos detiene a hacer cosas y hace un mes me encontraba en esa situación en el que decía, quiero hacer esto, pero siento que no tengo tiempo. Si ustedes no saben, yo soy au pair aquí en Estados Unidos, trabajo 45 horas a la semana, de 8 a 5, lunes a viernes y aparte pues tengo mis canales de YouTube donde subo videos todos los fines de semana. Entonces siempre hay cosas que me gustaría hacer, pero que siento que no tengo tiempo para hacerlas. En ese momento estaba escuchando un audiolibro en inglés que se llama Girls, Don't Wash Your Face de Rachel Hollies. Es súper, súper bueno y se lo recomiendo muchísimo. Y en el libro ella toca el tema de que muchas veces nos excusamos diciendo que no hacemos eso que tanto queremos y deseamos porque no tenemos tiempo. Entonces me propuse que por un mes me iban a levantar a las 5 de la mañana para trabajar en eso que quería lograr. No se trata mucho del qué estaba haciendo, si logré lo que quería hacer, sino más del por qué y todo lo que investigué al respecto, además de darles unos tips. Y contarles mi conclusión al final del mes de lo que me pareció esta experiencia. ¿Por qué un mes? ¿Por qué no 5 días o 20 días? Bueno, siempre he escuchado esto de que si quieres que algo se vuelva hábito, debes hacerlo consecutivamente por 30 días y luego ya se volverá un hábito. Y eso era al final lo que quería lograr con este proyecto, que se me convirtiera en un hábito. Levantarme muchísimo más temprano a ser productiva. Hay muchas cosas que pueden encontrar en internet acerca de por qué es bueno levantarse a las 5 de la mañana y por qué muchas personas como los CEOs de Apple, Amazon, Google y Michelle Obama dicen que es muy muy bueno levantarse a las 5 de la mañana. Aquí quiero compartirles las cosas que yo vi que les puedo dar como el testimonio de lo que viví en este mes. Una de las principales teorías de por qué es bueno levantarse a las 5 de la mañana es porque nadie más está despierto. Entonces no pierdes tiempo en redes sociales mirando qué hay nuevo o quién te ha escrito porque a las 5 de la mañana es muy probable que nadie te haya escrito y que nadie te va a dejar escribir al menos por un par de horas. Eso quiere decir que tienes más tiempo para ti y ya sea que quieras levantarte a las 5 de la mañana porque quieres hacer ejercicio o porque quieres meditar o porque quieres trabajar en un proyecto, vas a tener ese tiempo específicamente para ti y vas a poder concentrarte mucho mejor, lo cual va a hacer que seas más productivo. Y además de eso vas a crear un autocontrol muy grande porque se requiere demasiado autocontrol y de determinación para decir si me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana a trabajar por esto y hacer esto en específico. Eso puede ayudar a que en otros aspectos de tu vida puedas crear ese mismo autocontrol y determinación. La verdad es que no es un proceso fácil, aunque yo siempre he sido una persona que me levanto temprano. Toda mi vida ha sido de levantarme bastante temprano, pero no tan temprano o por lo menos no mientras he estado aquí en Estados Unidos. Cuando estaba en Colombia sí me levantaba a las 5 de la mañana o porque tenía que ir al colegio y esa era la hora que necesitaba levantarme para arreglarme o porque tenía que ir a trabajar y esa era la hora para levantarme. Pero no realmente hacer como un esfuerzo extra de levantarse muchísimo antes de tu hora de ir a hacer algo, de ir a trabajar o ir a estudiar para dedicarle tiempo a un fin en específico. Antes de esto me gustaba levantarme a las 6, 6 y media de la mañana. Eso quiere decir una hora y media o dos horas y media antes de empezar a trabajar. Como saben, yo vivo donde trabajo, entonces no tengo como que tener ningún tiempo de trasladarme y eso es algo muy bueno de vivir en el lugar en el que trabajo. Pero siempre me ha gustado tener tiempo de levantarme, de arreglarme tranquila, de desayunar tranquila, de ver series o de ver videos muy tranquila antes de empezar a trabajar. Entonces ese siempre había sido mi motivación para levantarme temprano y siempre lo había logrado sin ningún problema. Pero debo decir que en los últimos meses había estado un poco más perezosa y viví diciendo como no, me voy a levantar a las 6 y 45. Otros meses decidí levantarme a las 7 y hacer todo un poco más corriendo. Así que los primeros días de este reto siempre fueron un poco difíciles. Lecta, stop. No, no. Hoy es el primer sábado que me levanto a las 5 de la mañana y al principio apenas me levanté y fue como, quiero seguir durmiendo porque estaba durmiendo muy rico. Pero la verdad fue que dormí bien, o sea, dormí suficiente. Y no me levanté a hacer nada como productivo, como lo hice durante la semana, pero usualmente los sábados me levanto tipo 6 y media, 7 y a copereza por una hora, dos horas y luego me pongo a ser productiva. Lo que hice desde las 5 fue, fui productiva como media hora haciendo unos videos que necesitaba, mirando las cosas que necesitaba para un video y después me puse a ver cosas que había querido ver pero pues no había tenido como tiempo durante la semana. Y ahora son las 7 y ya estoy lista para levantarme y empezar mi día como productivo, entonces siento que está muy bien. Hoy es el día número 10, levantándome a las 5 de la mañana y estoy muy contenta, muy feliz porque he logrado ser súper productiva y ni siquiera necesito salir de la cama. Al principio pensé que iba a tener que todos los días a las 5 de la mañana salir literal de mi cama y sentarme en mi escritorio pero no, me he dado cuenta que simplemente debo despertarme en serio y ya puedo coger mi computador y ser productiva en mi cama, súper cozy pero productiva, entonces sí. Como ven con el tiempo se me fue haciendo mucho más fácil e incluso he notado que en los últimos días me he estado levantando incluso antes de la alarma, o sea como que ya estoy consciente cuando la alarma suena. Pero para ser realmente exitoso en levantarte a las 5 de la mañana hay que tener otros hábitos aparte del hecho de decir como ok voy a poner una alarma y me voy a levantar a las 5 de la mañana. Entre eso el primer hábito es acostarse temprano, usualmente yo me estaba acostando a las 9 y media con la idea de que a las 10 ya estuviera dormida, pero yo sé que para mí lo que funciona es dormir 8 horas. Si duermo 8 horas me levanto bien, me levanto descansada y me levanto con energía para trabajar, por eso sabía que necesitaba quedarme dormida a las 9 de la noche y eso significaba que además debía cambiar mi rutina de noche para empezar a acostarme más temprano y así asegurarme que a las 9 de la noche yo ya estaba completamente dormida. Es un paso súper importante, sé que hay personas que dicen si duermo 6 horas estoy súper bien, pero es de reconocer cuáles son las horas que tú necesitas para dormir y asegurarte que todos los días tengas esas horas para que al día siguiente te sea más fácil levantarte a las 5 de la mañana. Porque no hay posibilidad de que te duermas a la medianoche, te levantes a las 5 de la mañana y esperes tener una mañana productiva si no descansaste bien. Lo siguiente es que debes tener un propósito, no solo es levantarte a las 5 de la mañana porque sí, es levantarte a las 5 de la mañana porque quieres trabajar en esto en específico. Para mí algunos días es quiero levantarme a las 5 de la mañana porque necesito editar este video o quiero levantarme a las 5 de la mañana porque necesito hacer el guión para este otro video. Ese tipo de cosas, cosas súper concretas que sepas que vas a tratar de lograr en ese espacio de tiempo. Entonces una vez que sonaba la alarma, las cosas que empecé a hacer en esos primeros días para asegurarme de que en serio me iba a despertar del todo es algo tan sencillo como pararse de la cama. Hay que pararse de la cama. Como todas las cosas que me propuse hacer era mi computador, lo más fácil para mí fue dejar mi computador lejos como en el escritorio para tener que inevitablemente salir de la cama por mi computador para empezar a trabajar. Otra cosa es tomar agua muy fría. En la noche siempre me aseguro de que mi botella tenga agua con hielo para que la mañana siguiente cuando vaya a tomar agua esté bastante fría y eso me despierta de buena. También funciona lavarse la cara y los dientes. Eso es algo que también hice en los primeros días y no funcionó muy bien. Después de ciertos días me di cuenta que ni siquiera realmente necesitaba salir de mi cama para hacer lo que quería y aún así en la comodidad de mi cama podía lograr todas esas cosas. Puede que para ti no funcione de la misma manera, puede que para ti necesites sentarte en tu escritorio o ir a tu sala o no sé, moverte del lugar para poder lograrlo. Pero al final lo más importante es que estés convencido de que lo vas a lograr. No podemos decir como, puedo tratar de levantarme a las 5 de la mañana, pero seguramente va a ser muy difícil y me va a dar mucho sueño y me voy a volver a dormir seguramente, pero lo voy a intentar. No podemos ir con esa mentalidad. Tenemos que hacer todo lo que está en nuestro poder para asegurar una buena noche de descanso y mentalizarnos en que sí, sí podemos levantarnos a las 5 de la mañana. Si ese es tu propósito, porque quieres lograr esto en concreto. Al final del mes aprendí que hay días en los que no puedo ser tan productiva porque simplemente no tengo la creatividad que necesito o me siento un poco más cansada. Y está bien decir como, ok, hoy hice cierto trabajo, no sé, trabajé hasta las 5 y media y ahora quiero más bien relajarme un poco. También está bien. Y también, la verdad, en este mes quería asegurarme de que sí o sí me iba a levantar todos los días a las 5 de la mañana, pero también al final de eso quiero como seguir levantándome a las 5 de la mañana, pero decir, no sé, los domingos me voy a levantar a las 5 y media. Darme como un día de más descanso, pero tampoco quiero perder la rutina porque si me levanto, no sé, de lunes a sábado a las 5 de la mañana, pero el domingo duermo hasta las 9. El siguiente domingo va a ser muy, muy difícil. Entonces, lo importante para mí es continuar con esas rutinas, sí darme como un poco de una ventana de tiempo y realmente decir como, ok, hoy no puedo levantarme a las 5 de la mañana porque no me sentí bien, porque en serio no dormí bien y necesito más descanso. También estar como en paz con esa idea. Chicos, esta ha sido una experiencia bastante interesante para mí y me ha gustado mucho probar esto por un mes. Y ya sé de otros videos que pueden ir por este mismo estilo, de probar cosas por un mes, así que cuéntenme si les gustó y qué más videos piensan que puedo hacer de este estilo. Quiero aprovechar para decirles muchas gracias a todos los nuevos suscriptores. En serio, no saben lo feliz que me hace porque trabajo mucho para darles el mejor contenido posible y esto me encanta. Así que muchas gracias a todos los nuevos suscriptores. Si les gustó este video, por favor no olviden darme un like, suscribirse y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!